Hola, bienvenidos a Caribe Legal. Esta semana estaremos hablando sobre un importante criterio que ha establecido la Suprema Corte de Justicia en cuanto al pago de la propina. La propina es una recompensa económica que se le otorga al trabajador como recompensa por el buen servicio brindado. Según lo que establece el Código Laboral, en algunos establecimientos, dígase hoteles, restaurantes, cafés o barras, en donde se expende para su consumo, bebidas o comidas, el empleador está en la obligación de retener el 10% por concepto de propina obligatoria a los clientes, a los fines de luego distribuir entre los trabajadores que han interactuado con esto. Hasta hace pocos días se entendía que todo el consumo que se registraba en esos establecimientos, incluyendo los de delivery o take-out, se debía también cargársele el 10% por concepto de propina obligatoria. Pero, en una sentencia reciente emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en un cambio de criterio, esta consideró que la propina obligatoria establecida en el artículo 228 del Código de Trabajo no deberá ser cargada a los clientes que consuman los alimentos o bebidas fuera del establecimiento o negocio. Es decir, lo que son para take-out, que el 10% por concepto de propina solo será aplicado a aquellos clientes que consuman los alimentos o bebidas dentro del establecimiento. Hasta aquí Caribe Legal. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!